Entonces vamos en este caso a desarrollar la última sección del primer bimestre que es la clasificación del sujeto Ya sabemos que el sujeto en este caso es toda la persona, animal o cosa de quien se hace o de quien se habla en la oración Ahora, vemos los criterios para poder clasificar en este caso al sujeto Primero, de acuerdo a la presencia del sujeto Sujeto expreso que es aquel que aparece escrito en la oración Por ejemplo, los niños juegan fútbol en la tarde o Felipe estudia inglés por la mañana Ahí vemos, por ejemplo, en este caso está especificado dónde está el sujeto Cuando hablamos de sujeto expreso ya estamos refiriendo a aquel, en este caso que tú lo puedes ver en la oración ¿Correcto? Ahora, recuerda muy bien que los sujetos pueden estar al inicio como también al final o al medio En esta otra oración, por ejemplo, a los jóvenes les gusta la tora ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la presencia del sujeto está al final El sujeto tácito, ya, en este caso, es aquel más bien que no está no lo va a saber en la oración, pero se sobreentiende Por lo general, suelen ser, en este caso suelen ser pronombres, ¿Ya? Ahora, ¿Cómo yo puedo, en este caso, determinar el sujeto tácito? De acuerdo, en este caso, a los exigentes gramaticales del verbo ¿Ok? Me voy a indicar, sobre todo, en el de personas ¿Ok? De acuerdo a la estructura del verbo yo puedo, en este caso, más o menos, entender cuál es el sujeto ¿Ok? En la oración, jugaremos un gran encuentro por ejemplo, ¿Quiénes jugaremos un gran encuentro? Nosotros ¿Ok? Porque, en este caso, la conjugación del verbo está en primera persona del plural Ahora, letra B Otro criterio de clasificación de núcleos de sujetos es por la cantidad de núcleos El sujeto simple es aquel que solo consta de un núcleo ¿No? Por ejemplo, la oración Dante amó a Beatriz ¿Quién amó a Beatriz? Dante O sea, un solo núcleo Cuando la oración tiene un solo núcleo es un sujeto ¿Ok? Es un sujeto simple El compuesto es cuando tiene más de un núcleo ¿Puede haber más de un núcleo en una oración? Sí, por supuesto Por ejemplo, la cuchara y el tenedor son cubiertos Hay dos núcleos Porque hablamos tanto de la cuchara como del tenedor Entonces, cuando hay más de un núcleo estamos hablando, en este caso, de un sujeto compuesto Ahora, por la presencia o ausencia de modificadores Sujeto complejo Es aquel que presenta modificadores Por ejemplo, mi hermano debe viajar pronto Hermano es el núcleo del sujeto Pero está acompañado de mí Mi ya lo hemos visto hace un ratito Es un modificador directo Cuando tiene un modificador directo Cuando tiene un modificador directo o un modificador indirecto Cuando hay modificadores Estamos hablando de un sujeto complejo Sujeto incomplejo es cuando solamente Tiene núcleos del sujeto Es decir, no presenta modificadores Por ejemplo, en la oración Ella y yo somos amigos Ah, ok Ahí tenemos dos núcleos Unidos por un nexo Nada más No hay modificador No hay modificador directo No hay modificador indirecto En esos casos Hablamos de un sujeto incomplejo Por el rol En este caso Que presenta el sujeto Tenemos el sujeto agente Que es aquel que realiza la acción Por ejemplo Los niños estudian francés Aquí, por ejemplo La acción de este sujeto es activa Ellos son los que estudian francés Ellos realizan la acción Y en el sujeto paciente Es más bien el sujeto que recibe la acción En la oración Por ejemplo Los ladrones fueron capturados por la policía Ojo Cuando vemos aquí en esta frase Los ladrones Fueron capturados por la policía En este caso Son los ladrones que reciben la acción de capturar No el policía Acá el ladrón no captura al policía No es una acción activa Sino que es al contrario Él, en este caso El sujeto está recibiendo la acción Fueron capturados Que el ladrón O los ladrones Hay una acción de recibir Entonces Por esos criterios son los que se clasifican No hay una sola clasificación De núcleos de sujetos Sino Hay varios criterios En este caso A tomar en cuenta Por la presencia de sujetos Por la cantidad de sujetos De núcleos Por la presencia de modificadores Y por el rol O sea ¿Cuál es la Qué tipo de acción Desarrolla el sujeto Dentro de la oración? Correcto ¿Cuál es la acción? Vale Abra Abra